Cuando no tenia el parachoque que estaba así pelado, que uno le tomó el coche, se veía muñeco también, chavo, no tenia el parachoque Que con el parachoque original, tú sabes que al parachoque original le hacen una base aquí y le montaban un winchel Chavo, el que da chulo y se lo venía en el baño Chavo, el que da chulo y se lo venía en el baño